Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo lo mejor del año. Se está acabando el 2017, ya no queda nada para dejar este año atrás. Ha sido un año fantastiquísimo de lecturas y hoy os traigo el resumen de lo que ha sido mis mejores lecturas del año. No me voy a explayar mucho con los libros y algunos de ellos ya me habéis oído hablar hasta la saciedad a lo largo de este año. Y lo que haré será dejaros en la caja de información los vídeos en los que he hablado de ellos voy a empezar rapiditos porque tengo toda la intención de que el vídeo no sea ganar. El primer libro del que quiero hablaros es La Vegetariana de Han Kang. Me he planteado mucho si meter o no meter este libro en el top de mejores lecturas pero lo cierto es que lo leí en julio y no se me ha ido de la cabeza. No he podido dejar de pensar en él. Es un libro duro, es un libro distinto, es un libro que puede resultar desagradable pero es un libro que sin duda alguna os recomiendo. Creo que es un libro ideal para leer y debatir porque cada persona que lo lea creo que puede sacar una lectura de él, una enseñanza de él, algo diferente de él. Es un libro con muchas capas que invita a la relectura y que sin duda alguna merece la pena descubrir. Mención aparte merece la edición maravillosa que ha sacado Rata aquí en España que es la encargada de publicarlo aquí en España. Tiene un prólogo muy bueno y que ayuda muy bien a contextualizar la historia y a meternos un poco dentro del contexto de lo que vamos a leer. Otra lectura de la que me gustaría hablaros ha sido Matar a un ruiseñor. Tampoco os voy a decir mucho porque tenéis un vídeo extensísimo hablando de ella en el canal. Es un libro que me ha encantado. Para mí la película tenía mucho valor sentimental, la descubrí muy de niña y tenía un poco de miedo que el libro no estuviera a la altura de lo muchísimo que me gusta la película. No ha sido así, el libro es una maravilla, os lo recomiendo mucho. Que lo leáis la edad que tengáis, tengáis la edad que tengáis, os va a gustar, vais a sacar de él una enseñanza distinta y es que ya no voy a decir nada más de Matar a un ruiseñor porque ya lo he dicho todo. Otro libro que me gustaría recomendaros y del que me gustaría hablar es La luz de la noche de Graham Moore. Fue un libro con el que me topé por casualidad y es un libro que es puro entretenimiento. Está muy bien escrito, entretiene desde su primera página a la última, merece muchísimo la pena. Es un libro buenísimo. Coger algo como la lucha jurídica por la patente de la bombilla eléctrica y convertirlo en algo súper interesante, dice mucho a favor del escritor. Está muy bien ambientado, sabe llevarte muy bien al Nueva York de los años 20, ponerte en el contexto de la historia, descubrir a figuras como Nikola Tesla, Thomas Edison, resulta muy interesante y sobre todo lo que más me ha gustado de este libro es que todo lo que se cuenta es verdad y yo particularmente me quedé con la boca abierta cuando lo leí con algunos pasajes. Es un libro que creo que le puede gustar a todo el mundo, ya os digo que es puro entretenimiento y eso tiene que ser la literatura, entretenimiento. Otro libro que me encantó fue Big Little Lies, me gustó muchísimo. Lo leí después de haber visto la serie y aún así me encantó. Está lleno de personajes muy carismáticos, aúna muy bien un poco de humor negro, con tramas que hablan de temas muy serios como son el maltrato, la violencia doméstica. Creo que es un libro que lo tiene todo para gustar, a mí me entretuvo muchísimo. Está muy bien escrito, ya os digo, los tres personajes principales están muy bien perfilados, son cada uno muy diferentes, como vemos en la serie, pero cada una de las tres mujeres protagonistas tiene un valor por sí misma y las tres confluyen y forman un triángulo perfecto que hace el libro súper entretenido, os va a encantar y sin duda alguna ha sido una de las mejores lecturas del año. Otro libro del que quería hablaros es La perla de China, de Anchei Ming. Me gustó muchísimo, me interesa muchísimo la historia de China y aquí vemos mucha parte de la historia de China. Seguimos a dos niñas, desde que son niñas precisamente, hasta que se van haciendo mayores y terminan siendo mujeres y ya os digo, vamos siguiendo la historia de China a través de sus vidas. Sin duda alguna lo que más me ha gustado del libro es la parte que habla de la entrada del comunismo en China, de cómo cambia la mentalidad en el país, de las situaciones en las cárceles. La verdad es que creo que es un libro que a pesar de que parece que habla de temas complicados, que va a ser pesado de leer, tiene una lectura muy ligera, muy fluida y luego después cuando conoces la historia escondida detrás del libro, los motivos que impulsaron a la autora a contarnos esta historia, la verdad es que lo hace muchísimo más especial y es un libro que sin duda alguna os recomiendo un montón. A mí la verdad es que particularmente me encantó. Al hilo de la perla de China, hablar también de La Buena Tierra y de mi querida Pélez Ebu, ya es que no puedo decir nada más que no haya dicho esta mujer a lo largo del año. Es un libro que me encantó, es un libro buenísimo, es un libro cargado de una sensibilidad tremenda, es una historia sencilla como todas las novelas de la autora, pero que aún así consigue removerte muchas cosas por dentro. Creo que es un libro que hay que leer y que hay que descubrir, tiene capítulos, ya os digo, muy tiernos, muy sentimentales, no sé, es que fue un libro que me enamoró, me gustó muchísimo, me removió muchas cosas por dentro y significó muchísimo para mí. Otra lectura de la que tampoco, es que ya tampoco puedo decir mucho más, ha sido expiación. He dicho todo lo que había que decir de este libro a lo largo del año, es un libro que os recomiendo, que no os engañe su arranque, las diez primeras páginas son pesadas, son duras, pueden resultar aburridas, pero seguid con él, dadle una oportunidad porque merece la pena. Aúna muy bien el romance, el drama familiar, una historia con trama bélica, está muy bien escrito, está muy bien descrito, es poesía, es que cada página es poesía, y es que es una maravilla de libro, es una maravilla de historia, tiene capítulos que te rompen el corazón, es un libro que me ha marcado muchísimo, que me ha gustado muchísimo y que os recomiendo ya una vez más, y ya es la última ya. Otro libro del que, es que tampoco puedo decir mucho más, y es que son libros de los que he hablado mucho este año, ha sido Otras Maneras de Usar la Boca, de Rupi Kaur. Es un poemario que te empodera, que te levanta el ánimo, que habla de lo que debe de ser la vida, de las cosas importantes, para que un poemario esté aquí, en el top de mejores lecturas del año, salvo que lo leáis, lo regaléis estas navidades, porque es una maravilla de libro, y me parece una lectura imprescindible. Nos vamos ya a la parte de arriba de la tabla, ya solo me quedan dos. El segundo de ellos es La Inquilina de Wilfel Hall, escrito por Ambronte, es un libro que me ha encantado, no sé qué estaba haciendo yo con mi vida, que no conocía a Ambronte, es una maravilla de libro. Es un libro, como todas las novelas de las Bronte, adelantado a su tiempo, es un libro que en su momento dio muchísimo que hablar, porque trata temas muy desagradables, como el alcoholismo, el maltrato, es un libro con unos tintes muy feministas, que su premisa fundamental es que la mujer debe de ser independiente, debe de tener un trabajo y una independencia económica, y eso me parece increíble que se escribiera a mediados del 1800, es un libro que tiene 200 años de adelanto, es un libro maravilloso que tenéis que leer, Ambronte escribe muy bien, en general a mí me encantan las Bronte, pero es que la verdad me he pegado un sorpresón, porque es una novelaza, es un novelón, es buenísimo. Y el mejor libro del año ha sido Patria, de Fernando Aramburu, es el segundo libro que leí este año, le han pasado 71 libros por encima, y aún así es el mejor libro del año, no he dejado de pensar en él, creo que es un libro necesario, creo que es un libro que a pesar del tema que trata, se devora, se lee muy rápido, es un libro que en algunos momentos te rompe por dentro, te da mucha rabia, es verdad que despierta muchos sentimientos, pero yo creo que es un libro necesario, es un libro que hay que leer, a pesar de ser un tocho, ya os digo, que se devora muy rápidamente, no he dejado de pensar en él todo este año, está muy bien escrito, está fantásticamente bien escrito, y para mí ha sido la mejor lectura del año. Dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este año, esto ha sido todo, no por esta semana, sino por este año, espero que estéis pasando unas vacaciones estupendas, unas navidades maravillosas, y que tengáis una muy feliz salida de año, y entrada de año, y que estemos aquí la semana que viene, para hablar de qué cositas os han traído, los reyes, me despido con un beso, y que tengáis unas muy felices fiestas.